¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿qué está pasando? Sí, lo que pasa es que en años electorales siempre es muy cauto el mercado inmobiliario. Y con tantas elecciones, más todavía. Entonces, ahora te dicen que no podés comprar más de 10 mil dólares. Ahora te dicen que 154 mil es el límite. Por lo general, el resguardo de valor para comprar un inmueble en Argentina, uno va borrando en dólares para poder comprar el inmueble. Lo que pasa es que igual, esta variación, dólar-peso, más allá que nosotros tenemos un mercado rosarino bastante pesificado, más que nada lo que son desarrollos inmobiliarios. El particular está dolarizado. Claro, claro. Entonces, especulá. Si vos tenías hace un tiempo atrás, en 47, ahora lo tenés en 60, ahora está en 57, y demás, hace frenar. Y el año eleccionario... Lo frena también. Y el freno un poquito. Cuando vos decís en Rosario tenemos un mercado inmobiliario pesificado, pero hablás del desarrollo de la construcción. Sí, y que no se para. Vos vas al canal de la mañana y ves que todos los obreros entran a las obras y que no paran. Entonces, eso sigue trabajándose. Las ventas se van haciendo, se aceptan contra oferta. Es un mercado de oportunidades, diríamos. De oportunidades. O sea, el que tiene hoy, me da la sensación que el que tiene la peta en el bolsillo es un poco el que tiene la pelota abajo de la suerte. Y siempre aparecen los jugadores que quieren hacer un buen negocio. Exacto. Y después también depende quién venda y qué eventualmente hace con ese dinero que si acepta o no acepta la oferta. Hoy, si tenés que... Nuestra misión como inmobiliario es poder generar y unir a las partes. Claro. Entonces, nosotros vamos a negociar. Claro, claro. Una oferta más y una oferta menos. Disculpa que te interrumpí. No, 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 está bien. No, te quería preguntar, ¿qué recomendás en este contexto? ¿Cuál es la recomendación que le das a alguien que nos está mirando que quiere vender? ¿A alguien que sueña con comprar su casa, ya sea para un resguardo o para tener su casa propia? ¿Qué consejo se le puede dar? Yo voy a tomar la referencia que hizo sobre la primera película. Sí. Que acá se hacen buenas series y HBO contrató a un montón de actorazos y se hace. Bueno, todo se hace bien. Lo que pasa es que los contextos, que no dependen de la gran población, hace que se inicien algunas dudas. Entonces, ¿qué? Si uno quiere comprar, que compre. Haga una oferta y si le cierra, que lo compre. Y el que vende, por equimotivo, vamos nosotros a acompañarlo, a comprar lo que quiera posteriormente. Por supuesto, si tiene el comprador que le compra el inmueble y no consigue qué comprar, ahí se traba un poco. Entonces, bueno, hay que ir viendo. Cuando el dólar está un poco quieto, empiezan a aparecer las opciones. Aparecieron, no estas semanas, algunas. Sí, siempre hay algunas. Con el tema crédito, ahí más conmigo. No, el crédito no. El crédito sigue siendo el histórico argentino, que es el familiar. Claro. Que no lo escucho mucho, pero es el familiar. Es. Mi hermano me presta tanto billete, mi abuelo me presta, la tía, mi papá, mi suegra y ahí. Y después le debo a todo ella. Claro. Y veo cómo se lo voy devolviendo. Pero no, el otro no. Y el otro no arranca, no arranca. Vamos a Uruguay, fantástico, vamos a Chile, acá, pegadito. Increíble. Bueno, eso había arrancado en su momento, fue como una promesa, pero después, bueno, se desvaneció con todas las complicaciones. Si nos cruzamos de vereda y hablamos del mercado de alquiler, también, ¿no? Sí. Ahí las despensas es lo que... Sí, los gastos extras en su totalidad. Hay mucha morosidad, ¿no? Claro. Años atrás, yo estoy del año 91, así que no me voy a remitir tanto atrás, pero años atrás, para que tenga una referencia, el inquilino venía y decía, ¿cuánto es el alquiler? 10 mil pesos, vamos a suponer, el valor de hoy. Y no preguntaba más nada. ¿Cuántas son las despensas alquiler? ¿Cuánto paga el impuesto inmobiliario? ¿Agua municipal? Claro, pregunta todo. Exacto. Entonces, no son 10 mil, eventualmente son 15 mil que tiene que afrontar. Antes no se preguntaba y hoy se pregunta. Entonces, cuando van a asesorarse con nosotros, le damos toda la grilla de todos los gastos al día de hoy. Claro, exacto. Como estamos en un país con inflación, van a ir subiendo paulatinamente. Ustedes que administran, imagino que en el tema de expensas sí está más difícil el cobrar, ¿no? Sí, nosotros en las expensas sí. Lo que pasa es que el responsable es el propietario y entonces hay que responder. Lo que sí también, los contratos ya están pactados. Se dice cuánto se van a pagar los 24 meses. No se puede retocar. Que he escuchado en algunos medios decir, no, pero ahora van a retocar. No se puede. El contrato de 24 meses ya lo firmaste. Hoy, ¿19? Sí, sí, sí. Hoy, ¿y ya sabes cuánto vas a pagar durante los 24 próximos meses? Eso no se toca. Pero bueno, las negociaciones y las renovaciones a veces. Claro, ahí se complica. Che, ¿y qué 2020 ves? Y con otro país, diríamos. Claro. Y en ese país lo vamos a ver recién después del 27. Ahí. Ahí se va a ver qué pasa. Nosotros somos una ciudad que recibe muchos estudiantes. Para que tengamos una idea, 300 kilómetros a la redonda. Hay gente de Campana que viene a estudiar acá que no quiere vivir en Buenos Aires. Mirá, ¿de Campana? De Campana. Tengo inquilinos. Entonces, esa situación lo que hace es que el mercado de la construcción o de la compra de inmuebles para renta siga siendo. Claro. Está bien, uno dice, ah, pero el histórico era tal porcentaje, ahora es menos. Bueno, no solamente el resguardo de valor, el resguardo de la propiedad y la renta mensual. Y estudiantes extranjeros, está habiendo muchos, ¿no? Sí, ya el boom, boom, boom ya pasó porque los que están viniendo ya son hasta profesionales. Mirá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los brasileros, la medicina se paga, los sueldos son muy buenos. Entonces, vienen ingenieros brasileños que estudian medicina. Mirá vos. Ya son profesionales que vienen a estudiar medicina y después se vuelven a su país. Claro. O sea, que es un mercado que se abrió, un panorama más abierto. Rosario sigue siendo una ciudad que recepciona estudiantes de todo el país, ya podríamos decir. Cuando, vamos a recordar, cuando se abrió el puente Rosario-Victoria, toda la gente de Tererío, ¿a dónde iba a estudiar? Santa Fe, Paraná, Esperanza o Buenos Aires. Exacto. Con el puente tenemos todos visitantes de Victoria, Nogoya, Gualeguay. Claro, un mercado abierto y federal. Bueno, ojalá que se vayan, las dudas se vayan disipando. Igualmente, esto que pasa en el mercado inmobiliario, imagino que pasa en las concesionarias de auto, en una fábrica y en todos los lugares. En todos. Se genera esta situación de incertidumbre y de ver qué va a suceder. Sí, lo que tiene que tener el público en general, que nosotros como agentes inmobiliarios somos asesores. Claro. No vendemos por vender, como creo que en todos los rubros. Entonces, que se acerque a las inmobiliarias, que se acerque a un corredor matriculado y que realmente lo vamos a asesorar a la hora de decir cuál es la mejor opción. Perfecto, Adrián, muchas gracias. Gracias a vos, Nacho. Nos vamos, no hay más tiempo. Hasta mañana. Chau. Me da y volando.